Ahí va, perdón Alexis, justo hoy me fui al baño. Bienvenido. ¿Cómo le va, señora Alexis? ¿Cómo va su día? ¿Cómo fue su día? Bueno, espero que se escuche bien esta porquería. Sí, se puede. Está en buena la julia. El Mikey, ¿cómo le va a don Mikey? Bienvenido. Bueno, empezamos Sportenberg. Que es algo que ya venimos haciendo con Cutu, Hipopeito y Eldito. En septiembre jugar a juegos de deportes. Vacío al asador de aquellos. Uh, qué rico. Gentes malas. Gentes malas. Sportenberg. Vamos a jugar con Los Ángeles. ¿Por qué? Los Ángeles, ¿no? 28 grados hicieron hoy en mi ciudad. Quítate tú. ¿Cómo le va, Mikey? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice su día? Bueno, cuestión. Vamos a jugar juegos de deportes. Sportenberg. Voy a empezar con el John Elwes. Porque es un solo partido. No tiene más. Ya lo tenía fichado. Pero. No. La cosa va a ser así. Lo tengo pensado. Lunes. Vamos, OGG. Lunes. A ver. Lunes. Y viernes. Va a ser Sportenberg. Jueves y sábados va a ser el Dragon Ball. Vamos, OGG. Muy bien. Me alegro, Mikey. Va a ser lunes y viernes Sportenberg. Jueves y sábado. Y domingos, perdón. Jueves y domingos. El Dragon Ball hasta que lo terminemos. Luego que terminemos. Dragon Ball. Vamos a hacer. Solo Sportenberg. Así. Pero la idea es terminar el Dragon Ball. Y después de que termine Sportenberg. Vamos a continuar Dragon Warrior 3. Y lo que siga. ¿Qué otra cosa más? Hay unas recompensas que salen 10 moneditas. 100 moneditas, perdón. En la cual ustedes van a tener que canjear qué deporte sigue. Porque lo tengo separado por disciplinas. Sportenberg de básquet y fútbol y todo lo que tenga que ver con fútbol, fútbol americano, fútbol, fútbol o fútbol soccer, como lo quieran llamar. Y hay un juego de fútbol australiano. Y hay un juego de fútbol australiano. Esos serían lo que sería Sportenberg, básquet y fútbol. Después tenemos Sportenberg béisbol, que son todos los juegos de béisbol, que es el deporte que más juegos tiene. Sportenberg fight, que son todos los juegos de lucha, que son todos los otros deportes falopa y de olimpiadas que hay en la NES. Están divididos en 5 subcategorías. Mientras el que, digamos, la recompensa que más canjeos tenga, vamos a tirar una ruleta. La que más canjeos tenga, vamos a tirar la ruleta. ¿Te gustó el Overlay? No, por fin la pegué, chabón. Por fin la pegué. Ese Overlay sí se puede ver. Así que vayan, mientras estoy jugando, yo en Elway, pueden ir canjeando las recompensas que tiene el colorcito verde. Y la que tenga más, vamos a tirar la ruleta con esos juegos. El Pulsito Fappen. ¿Cómo le va, señor Don Pulsito Fappen, tanto tiempo? ¿Cómo le va, señor? Qué lindo es su TV Zorni. Es un Zorni original. Es un Zorni original. Así que ahí están las recompensas de las subcategorías de deportes. Canjeen. La que tenga más canjeos va a ser la que... La que va... La ruleta que vamos a tirar. Hay cinco subcategorías. Basket y fútbol. Baseball. Golf, tenis. Y hockey. ¿Cuál era la otra? Hola, Monty. ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era la otra? Peleas. Y... Polideportivo, digamos. Por decirlo así. ¿Cómo le va, señor Don Monty? Cinco subcategorías. La subcategoría que más canjeen va a salir la ruleta con esos juegos. Igual está barato. Son 100 moneditas. No es nada. ¿Cómo va, Adri? Si van a las recompensas, las que tienen color verdecito. Las que tienen color verdecito. Que dicen Sportemberg. Pueden canjear. Y... Y la categoría que más canjeos tenga. Es la ruleta que vamos a tirar. Si se gana este juego. O si... No, igual al final de... Al final del stream vamos a tirar una ruleta. Para ver cuál sigue en Sportemberg. Sportemberg. Lunes y Viernes. Dragon Ball Z. Jueves y Domingos. ¿Qué tal empezó este Sportemberg? Recién arranco. Recién arranco. Así que vamos a darle... Vamos a darle esto. Es un solo partido este juego. Vamos con Sportemberg. No, no, no. ¿Cómo que...? Dame Los Ángeles, viejo. ¿Dónde está Los Ángeles? A jejearlo, sí. Vamos a ver qué pasa con esto. Está medio raro el juego. Espera. La cagué. No. Ahora hay que defender. Vamos a aportar algo. El punto es que están al pedo, si no. Vayan canjeando qué juego... Qué juego... Qué subcategoría metemos. No, ya la pechíe. Vayan aportando ahí qué subcategoría metemos en la ruleta. Bien pechado. Bien pechado. Viene Ladri. Viene Ladri. Ah, y los que... Después cuando tiremos la ruleta... Ah. Ya le sé el golfito 80 horas de seguridad así. Un miedo. Bien. Bien tirado. Bien tirado. Bien pechado. Tijiji. Uh, lo que corre el pibito, el Watson. ¿Cómo le va señor Don Watson? No, la peche, no. No está, no, si se jodan. ¿Qué pasó? ¿La agarré? ¡Sí! Uy, está crocante la camioneta, sí. ¡No, vieja! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No se hagas! ¡Qué cosa basura! ¡Qué cosa basura! Así pateó todo. Ah, con el asal, está bien. Eso está bueno saberlo. Tenga. Bueno, está difícil defenderle, ¿eh? Vamos a acertar el pase. Va a puntear, va a puntear seguramente. Cuatro y doce. Cuatro y doce. Tenga. Ah. Pasaba, ¿eh? Vamos a acertar. No, no pasa ni nada. Están todos metidos ahí. Divertido. No, no. ¡Sí! Home run, digo, touchdown. Exclamación home run. Metele una musiquita, hermano. Está, así, una fiesta. Mira la cancha del... ¿Terminó el primer cuarto? ¡Ah! ¡Rapísimo, hombre! Me queda automática, así que... Lo siento. Bien. Agarré yo. Bien. Bien jugado. Hasta un RPG tiene más onda. ¿Viste lo que es esto, bro? Mmm... No avancé nada. Segunda y nueve, nada. No seas malo. ¿La agarré el mío? Sí, la agarró el mío. Tercera y go. Ah, soy un pete, bro. Pensé que salía una animación. Ya quisiera. Ya aquí. Uy, de pedo. Esa fue buenísima. Me estafaron. ¡Ah! ¡No! Hay la puerta. ¡Dale! ¡El Beto! ¿Cómo le va, señor Don Beto? ¡Oh, no! ¡Es la nave calamidad del Rey Cuba! ¡Mira el Sansibar! ¡Esto es down! ¡Esto es down! ¡Gracias, señor Don Sansibar! Por esa tremenda raid. Ese... ¿Qué? ¿Just chatting? ¿Miramos los videos? ¡Oh, y la agarré como un champion boludo! Miramos los videos de esta semana. ¿Qué videos? ¿Qué anduvieron haciendo ahí en Sansibar? Viejo. ¿Qué es eso de no jugar retro? Nooooo. Noooo. Noooo. Mirá como se me fue. Corran cara de ver. Jajajajaja. Corré, hijo de puta. Uy lo agarré justo. Pasándome un tratante de pasar a la cama Muy bien Beto, así me gusta Ay boludo La pechiera ahí en esa ¿Cómo le va Don Zanzibar? Bienvenido, gracias por traer a su gente a este canal Los buenos games Y estamos en este desafío De jugar Juegos de deporte en septiembre En el buen Sportember Jugando John Elwes Futbolito de América ¿Miramos videos con los Patreons? ¿Videos de qué? De cualquiera De lo que pinte Eso puede ser Eh Puede ser muy peligroso eso Que lo flaco Mira que bien Me está costando defender Está costando defender Lo último que vi ahí en San Siar fue que estaba Creo que Diegote con Resident Evil Y la recupé Y estaba el Final Fantasy O Final No, era Final Fantasy No era Final Fantasy Eso fue el último que vi en su canal No, no, flaco No, flaco No, flaco Pero tenés Sos una carreta No, sobre Ah, ah Está bien Está bien Está bien No, no, no Porque es peligroso eso Cuando le das Te clavan algún rancio ahí En videíto Vayan canjeando ahí Que tiramos Que tiramos después de De este Un buen juego La re dieron ahí Chao Nos vimos vieja Una serie de canales que eligieron gente que hace contenido sobre videojuegos Bien Yo lo último que estoy viendo así Con contenido de videojuegos Es el amigo Hopobania Así es Un juego hecho en RPG Maker Había otro que se llamaba Monigote Fantasy ¿Lo han jugado? ¿Lo han jugado Monigote Fantasy? La gente pide falopa Que se lleve Y si uno lo permite Termina jugando Nesmania Termina jugando lo peor de la NES No tienen piedad Alguno Monigote Fantasy ¿Alguno escuchó alguna vez sobre ese juego? También hecho con RPG Maker Es argentino el juego Y estaba más que interesante Tenga Necesito agarrar la pelota Para hacerle ¡Vamos Los Ángeles! ¡Vamos Los Ángeles! Tenga La defensa es medio rancia Pero no está mal el juego Debo decir Con que querés hacer Las viejas Y pasar por el medio Haciéndotelo Boludo Tuve la pelota Claro que sí Me la repusieron Te va a hacer 27 yardas Para pasar Bueno tiene musiquita al menos ahí Uy estoy al horno Chabón 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 Oh lo que esquivo Lo que esquivo ¡Vamos! 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 ¿Tres nomás? Ah ¿En serio? ¡Vamos vieja! Este tiene una carreta Pero vamos a intentar El carretón Carretón Dale carretón Ah el carretón Mirá ese primero y diez Viste A mí me gustan los juegos De fútbol americano El Tenjar Fight Me enseñó muchas cosas ¡Sí! 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 ¡Hola Hal! ¿Cómo estás? Tenjar Fight Me enseñó muchas cosas Me enseñó el deporte Además ¿Sabes qué me gusta Del fútbol americano? Digamos Todo el equipo Es como imponente El deporte Es ¡It's good! En un pancito Me jugaría otro partido Solamente porque nadie Canjeó Las recompensas De Sportenberg Solamente Pulcitos Fappen Pueden canjear Las recompensas De Sportenberg Para ver Qué vamos a jugar Qué ruleta Vamos a tirar después No Flaco No No te me vayas No te me vayas Ven aquí ¿Todo bien Hal? ¿Cómo fue tu día? Contanos un poco Señor Kabuto ¿Se anda por ahí? No sé si era Kabuto Si es Kabuto ¿Es verdad Que usted empezó A estudiar de vuelta? No 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 Agárrenlo Bien La respuesta siempre Es la violencia Por eso toca peleíta Un poco antes De ir a la cama Yo Me quiero organizar Me quiero organizar Para hacer No Vieja No Trabajando Bastante Y a mí también Me tocó la trabajación Y bueno Vieja ¿Qué va a hacer? 27 a 28 Bien Tenemos que bilardear Tenemos que bilardear Si perdemos la pelota Estamos en el horno Eh pero azulito Dale viejo Me levanto y yo estoy en el trabajo Es bueno Te envidio Te envidio No sanamente Te envidio Bien 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 jugado Bien corrido End of game Si Vamos Y ahí está Si Porquería de juego Chau John Elwais Hasta la vista Viejo Esto no entiendo ¿Por qué hacen estos juegos así? ¿Por qué hacen estos juegos así? Bueno Tenemos una solicitud Dos de pelea Dos de pelea Vamos a poner una ruleta De Sportember Fight Me sirve Gracias por nada John Elwais Gracias por nada Uno más 151 Juego número 151 Basura de juego No tiene contenido De pedo Y tiene música Se ve feo No se juega mal Ojo que no se juega mal Es bastante Es medio raro Es medio raro Apuntar con la Apuntar para tirar la pelota Es lo único Raro Pero en general Se maneja bastante bien ¿Puedo? Me deja Gracias Gracias Excel No me estabas dejando Hacer lo que quería hacer Bien N151 John Elwais Quarterback Esto es por Sportember Terminado Un partido Vamos a aclarar Porque no hay más Que eso Un gran videojuego Un partido 19 minutos Mirá Es tan basura Que hasta dura menos Que el Que el tabú 19.09 Con el número 151 Valoración 1 Valoración 1 Vamos acá ¿Dónde está el texto? Este 150 y 1 Bien Perfecto Vamos a poner esto Ahí está Entonces vamos ¿Qué eligieron? ¿Qué habían elegido? Eso es El juego No es así Tendría que mostrar un poco En el estilo Las cosas que hago Para que vean Estaría bueno Yo no sabía Que era Estaría bueno Y a qué ¿A qué te dedicás? Bien Guatze Y pulsito Fappen Guatze y pulsito Fappen Estén atentos Estén atentos Entonces eligieron Pelea Bien Lo vamos a buscar Open file Export member file Open file Guatze Tienes para elegir Tienes para elegir Yo quiero Steel Cage Bien, listo Entre esos dos va a salir El próximo juego Entonces Dije Steel Cage para Fapen Fapen Vamos a sacar este Este, este, este La vamos a sacar La vamos a sacar La vamos a sacar Y Foreman Para Watson Bien Vamos a poner Para acá Una para acá Una para acá Y vamos a poner Este es el de Fapen Si Una para acá Y otro Para acá Ahí está Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien La recompensa De Sportemberg Que tenga más Ah, pero pará Lo que voy a hacer Antes de eso Voy a Voy a Voy a bloquear Fight, porque ya Fight fue Va a usar canjes Ahí está Tengo mi emprendimiento En casa Hago media luna de manteca Biscochito de grasa Pastelito de membrillo Tal No, sos un criminal No podés decir eso Hal No podés decir eso Señor Señor, usted está equivocado ¿Cómo va a decir que hace Todas esas cosas ricas Y no me puede mandar Porque vivimos a Tres mil y pico de kilómetros Usted no puede decir Semejante barbaridad ¿Tengo ese? Bar... Bar... Baridad Usted no puede decir Semejante barbaridad Usted no puede decir Semejante barbaridad Lo conocimos bien, eh Pará vos, Hal Eh... Bien Si quieren ir Canjeando las otras recompensas Para el próximo La próxima ruleta Ahí va, eh Ahí va... Lo siento Watsy Ganó Fappens No viene nunca Y ganó Fappens ay dios que dice ese sport? me lo acabo de ganar el juanito el juanito siempre mariscal de campo, como esta piñeda resumenia oh yeah tengo oh yeah oh yeah oh yeah bien para que me voy anotando lo que toca Sportenber Sportenber como era Fappen Steel Cage WF Grestelmenia Estelmania Steel Cage Challenge Chasenge Chalenge Chalenge ahí está pedido por Pulsito Fappen Tengo que buscar la portada WF Steel ahí está Steel Cage ¿Cuál es este? Este no lo conozco este no lo conozco este no lo jugué así uy es de LJN gran empresa de videojuegos gran empresa de videojuegos gracias por nada John Juanito siempre gracias por nada yo chaleme Praise comp些 Voor Me la me a temps yo East room